¿Cómo te explico en un poema quién soy? Porque tendría que contártelo todo. Tendría que hablarte del día en el que aprendí a leer y me costó un mes entender que la M con la A es ma. Tendría que hablarte del día que me terminé mi primer libro de los teletavis y unas tostadas y mi abuelo me llevó a patinar para celebrarlo. O del día que construí a Monstric y a Lobic. Dos monstruos hechos con papel a los que quise más que a cualquier muñeco porque eran más feos, pero más míos. Tendría que hablarte de cada libro, de cada canción, de cada película para explicártelo muy rápido. Yo he vivido en este instante 210.375 horas y todo eso no cabe en un poema. Pero tampoco dentro de mí. Supongo que por eso escribo, ¿no? Para elegir qué momentos son tan importantes como para querer que sucedan una y otra vez a lo largo de toda mi existencia, porque eso es la poesía, ¿no? Supongo que por eso recito. Porque os lo prometo. Cada vez que estoy aquí vuelvo a vivir cada verso como si fuese realidad. Y Monstric y Lobic vuelven a existir. Y mi abuela un patina en los teletavis aún me parecen graciosos. Y resolver mis problemas es tan sencillo como entender que la M con la A es más. A veces cuando recito siento que todo es más cierto, que yo soy más cierta, que cuando escribo existo y los cuervos no. Yo, de verdad, no podría escribir una poesía tan literaria, tan hermosa, tan talentosa y tan ingeniosa como la vuestra, porque mis poemas son como Monstric y Lobic, más feos, pero más míos. Que yo no sé escribir, que yo solo hablo, que yo no escribo, que son mis manos las que teclean y yo solo estoy allí leyendo. Yo creo firmemente que yo no escribo, que yo me leo. Que a mí, claro que me gustaría hacer uno de esos poemas universales con los que todo el mundo se siente identificado, con los que todo el mundo dice yo también, pero es que tú no patinaste con mi abuelo, tú no conociste a Monstric y a Lobic y me atrevería a decir que nadie en esta sala se ha leído el libro de los teletavis y las tostadas. Yo a veces creo que yo no escribo, que yo me leo. A veces cuando recito creo que yo soy más cierta. Mis poemas son tan particulares que ni yo misma podría escribirlos dos veces, que nunca, nunca soy capaz de recitarlos dos veces exactamente igual y cuando tú los escuchas tú no dices yo también, muchas veces yo tampoco, yo no quiero que nadie diga yo también, yo quiero que me escuchéis aunque vosotros no y que cuando os vayáis no os acordéis de mi poema sino de vuestro abuelo, de vuestro primer muñeco, de lo vuestro, porque yo no puedo construirte. Si has venido a buscarte, vete, aquí no vas a encontrarte. Y lo siento si soy franca, pero es que yo no puedo mentir cuando escribo. Por ejemplo, si escribo que te quiero entonces te querré para siempre porque yo nunca mentiría en un poema. Muchas veces cambio de opinión mientras recito, pero es que de verdad yo no escribo para decir la verdad más absoluta porque si no, esto sería ciencia. no poesía. Yo escribo para mí porque hubo un tiempo en el que escribía siempre en segunda persona. A veces no te das cuenta, aún lo hago. Yo escribo porque siempre cuando recito aprendo algo. Si escribo, por ejemplo, que me quiero, entonces me querré para siempre porque todo lo que recito, todo lo que escribo, eso te lo prometo, pero sobre todo eso, me lo prometo, es verdad. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!